En la provincia de Zamora, Chinchipe, Agrocalidad ha venido realizando varios operativos de control en la leche. Por tal razón, la mañana de hoy, Marco Capa, director provincial, dijo que en este año se reforzará el control, donde hasta la actualidad ya se registra una gran cantidad de leche decomisada. En este año se implementó, se reforzó también el control, en el cual existieron importantes decomisos y también existió una serie de reclamos hacia Agrocalidad, pero principalmente estos reclamos han sido atendidos también se reforzó lo que es la capacitación, estas últimas dos semanas, conjuntamente con actividades con el Ministerio del Interior, con el MAGAP, se ha llegado a capacitar 512 personas entre productores ganaderos de los diferentes cantones de la provincia y también se ha capacitado a lo que son estudiantes de los últimos años de los colegios ya que ellos están relacionados con la parte de la ganadería. Con las grandes cantidades de leche decomisada, algunas instituciones públicas se encuentran realizando capacitaciones tanto a los productores de leche como también a los estudiantes del tercer año de bachillerato en relación con la ganadería, dijo Capa. Con la finalidad de desvirtuar una serie de comentarios de que nosotros no damos un tratamiento final al control de la leche o a la leche, en este caso que ha sido decomisada. El objetivo del control de la leche es de que este producto sea comercializado con calidad, que no ponga en riesgo la salud del consumidor final, en este caso principalmente lo que son los niños y los ancianos y que el productor ganadero ahora sí ya conoce de la normativa, entonces va a dar fiel cumplimiento de esta normativa con la finalidad que a futuro nosotros cuando ya vamos a hacer el control no exista lo que son los decomisos porque conoce qué no debe hacer y qué es lo que debe hacer para evitar a futuro lo que son los decomisos y también la pérdida principalmente de la calidad de la leche y el producto. Finalmente la autoridad de agrocalidad realizó varias recomendaciones para que los productores de ese líquido lo puedan transportar adecuadamente y así no existan alteraciones en la leche. El principal medio de transporte que faculta y que garantiza la calidad de la leche son los recipientes de aluminio o de acero inoxidable, lo cual también controla la temperatura, la proliferación de bacterias y también aísla y faculta y da un transporte seguro de la leche. Ese es lo principal del transporte, anexo a eso también lo que son las buenas prácticas ganaderas, una correcta higiene al momento del ordeño, de que el ganadero vaya siendo un hábito o una rutina de ordeño, lo cual también disminuye la pérdida económica por casos de mastitis, por casos de enfermedades que puedan ocasionarse a las glándulas mamarias y también anexo a esto también nosotros con las enfermedades que son respectivamente del control oficial, en este caso del servicio sanitario. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.